Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este martes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. La realización de la Feria Estatal de León 2021, que ha estado en duda ante los picos de contagios por COVID-19, podría tener cambios como aplazar la fecha hasta mediados de febrero, en lugar de iniciar durante enero como de manera tradicional se lleva a cabo. El alcalde Héctor López Centillana refirió que esta decisión aún se está analizando, pero es una alta posibilidad de que se aplace la fecha. Debido a que en julio se tuvieron picos altos y pasaron entre nueve y diez semanas para un descenso, las autoridades municipales esperarían que se tenga un comportamiento similar en donde incluso se pueda regresar al semáforo amarillo. Por no acatar las medidas sanitarias, la Dirección de Salud en León ha impedido el acceso al sistema integral de transporte público a más de mil personas y ha bajado de las unidades a 600. Así lo expuso el titular de la dependencia, Juan Martín Álvarez Esquivel, quien comentó que se han tomado estas medidas para evitar los contagios por COVID-19. En otro orden de ideas, el director de salud anunció que se decidió cerrar el Santuario de la Virgen de Guadalupe este fin de semana con motivo de la fiesta anual. Mujeres enfermas de cáncer también son víctimas de violencia pues son agredidas en su salud y las están matando en vida, al reagendarles sus citas y no recibir atención médica por parte del Seguro Social y el Issste, institutos que dependen de la federación. Por lo anterior, Gladys Miranda Pamatz, de la fundación que lleva su mismo nombre, dedicada al apoyo de personas con cáncer de mama, además de Arturo Álvarez, presidente de la Asociación de Desarrollo Humano y Sexualidad de Irapuato, ya promueven un amparo en ayuda de un total de 80 pacientes de Irapuato que se estima atraviesan esta misma situación en el sector salud. Quédate en casa y quédate bien informado a través de zonafranca.mx y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.